Realmente este espacio nos da la visión para entender que Ecopetrol es proactiva con sus proveedores, con sus grupos de trabajo, con sus grupos de interés y en este escenario realmente se está mostrando. Ecopetrol en esta ecuación nos muestra de dónde venimos, de dónde viene, qué perspectivas tiene de contratación, de servicios y lógicamente eso nos ayuda para que todos los proveedores nos fijemos una meta de cobertura de todas las necesidades que Ecopetrol muestra en este tipo de actividades.